Super Marcabo Troll Freak La solución al problema de la resaca Me mantengo en la joda borracho hasta las 6 de la mañana Es cuando brinda el sol, nos vamos pa' la esquina Bailando con los bebes, metadino y porquería Troll Freak Troll Freak Troll Freak Troll Freak Troll Freak Troll Freak Troll Freak